Hey, ¿recuerdan que dijimos que habíamos vuelto e incluso hicimos una publicación bien chévere solo para proceder a hacer absolutamente nada? Pues bien, aquí estamos ahora. Entonces, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Es que acaso ya no nos interesa hacer videos? No. ¿Es que acaso Butaquea no se extinguió? No. ¿Es que acaso no hay suficientes suscriptores para seguir dándole al canal? No. Bueno, sí. No. Más o menos. O sea, el canal todavía no nos da ni para comprar las entradas de las obras que vemos, pero ese es otro tema. Este videíto es para decirle que sí hemos estado viendo algunas obras que, sorprendentemente, nos han gustado un montón. Ojalá que las hayan podido ver. Pero que, lamentablemente, no nos ha dado la vida para hacer los reviews por diferentes motivos. Así que no. Butaqueando no se está muriendo y no es que se nos pasó la emoción inicial de hacer videos de teatro. No, para nada. Es más, seguimos teniendo esas mismas ganas. Lo único que nos ha faltado es un poco de tiempo. Es por eso que, con mucha pena, este año no habrá premios Butaquea de Oro, de modo que nos tendremos que conformar con los premios Oficio Crítico, lo que nos da más pena todavía. Y es que nos habría gustado un montón hacer ese video especial para seguir con la tradición, que no es tradición porque lo hemos hecho solamente un año y al año siguiente no, pero es que ahora estamos destinando todos nuestros esfuerzos y recursos en realizar el nuevo panetón Butaqueando con sabor a Juan Carlos. Pero ahora estamos un poquito desenchufados con las obras de la segunda mitad del año, así que no sabríamos a quién premiar. Lo que sí sabemos es que el próximo año se vienen nuevos programas. Tal vez hayan nuevas voces, nuevos sabores en los programas, no sé, ahí vamos viendo. Ahora mismo somos poca gente y no sé si vayan a ver el video, comentar algo al respecto, ¿no? Me gustaría que me digan qué cosas les gustan, que mira, anda, mira esta obra, me gustaría ver esta review, o me parece que lo que estás hablando es una tontería, o no puedes sacar el panetón con sabor a Andrés Vice porque yo, yo, yo me comería eso, ¿eh? En fin, lo que quiero decir es que me gustaría que comenten todos los videos, abrir debate, baña. Por eso agradezco un montón a la gente que me ha escrito por Instagram. Sus mensajes significan un montón para nosotros, no tienen ni idea porque básicamente no los conozco. Todavía no le hemos metido publicidad al canal, así que no son amigos de amigos que me escriben para subir los ánimos y pienso que si un desconocido se toma el tiempo para escribir y decirnos que les gusta lo que hacemos, entonces, entonces Botaqueando no puede ser una mala idea. En fin, Botaqueando sigue vivo, se vienen nuevos videos, así que que tengan unas bonitas celebraciones de fin de año, nos vemos en el 2020. Chau, chau. O quién sabe, tal vez publicamos un video pronto, no sé, ahora somos impredecibles, anda tú a saber. Chau.